Zayn, ¿no quieres hablar con el niño de Tage? Así que, ah, veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. ¿Eso es verdad? ¿Eso es verdad? Aquí, Zayn. ¿Qué es lo que pasa con el niño de Tage? Me siento estafado. ¡Ah! ¿Qué es lo que pasa con el niño de Tage? ¡Eso es verdad! 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 Unos momentos después Ah, ¿qué carajo fue eso? ¿Naniそれ? Nagekissu da yo. ¡Daruka! ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! Ocasí, ¿no? ¡Suscríbete al poder delante de Tage? Flashback ¡Himera! ¡Diablo, señorita! ¡Sumina o nada! ¡Hendo no!